Última noticia del momento Estados Unidos de América. Amigos, la regla del asilo, un golpe a la seguridad fronteriza y al Estado de Derecho. La decisión del juez federal Jan S. Tigard de anular una regla que permite a las autoridades de inmigración negarle el asilo a los migrantes que llegan a la frontera sin haber presentado una solicitud en línea o buscar protección en algún otro país en su ruta hacia Estados Unidos es un grave error que pone en riesgo la seguridad fronteriza y el Estado de Derecho. La regla, que fue establecida por la administración Biden como una medida para reducir la inmigración ilegal y, es una política razonable y ilegal que respeta el derecho al asilo, pero también exige el cumplimiento de ciertos requisitos y procedimientos. La regla busca penalizar a aquellas personas que cruzan la frontera de forma ilegal y recompensa a aquellos que programaron citas para buscar asilo, incentivando así el uso de los canales legales y ordenados. El juez Tigard, sin embargo, ha ignorado la Ley Federal de Inmigración que establece que el Secretario de Seguridad Nacional puede establecer limitaciones y condiciones adicionales para el otorgamiento del asilo. También ha desestimado los argumentos del gobierno sobre la necesidad de proteger la salud pública y la seguridad nacional frente a la crisis migratoria que se vive en la frontera sur, donde más de un millón de personas han sido detenidas desde octubre. Al anular la regla, el juez Tigard ha abierto las puertas a una oleada de solicitudes de asilo infundadas y fraudulentas, que saturarán aún más el sistema migratorio y dificultarán la atención a los casos legítimos. También ha enviado un mensaje de impunidad y desincentivo a los migrantes que buscan protección en otros países o que esperan su turno para solicitar asilo en línea. Además, ha socavado la autoridad y la discreción del gobierno para establecer políticas migratorias racionales y efectivas. Esta no es la primera vez que el juez Tigard se pone del lado de los grupos de defensa que abogan por una política de fronteras abiertas y sin restricciones. En 2018 también impidió temporalmente que el gobierno de Trump le negara asilo a las personas que cruzaban la frontera de forma ilegal, una decisión que fue respaldada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito y la Corte Suprema. Estas decisiones judiciales han demostrado ser contraproducentes, ya que han alentado a más personas a emprender el peligroso viaje hacia Estados Unidos, exponiéndose a los abusos y a excluir los derechos humanos por parte de los traficantes y las organizaciones malandras. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.